¡Echala Iván! Próximamente, corridos nuevos, los durazos. Camina bien firme y disfruta la vida, baja y mete el pecho por su familia. Brasos, tesoros, porque él entra todo, como de esos hijos los cuida. Como un de chile, la chama, la voz de la derecha, siempre está entrado usando la cabeza. A que usted violencia la voz es calmada, que arriba respalda el señor de las ganas. ¡Echala Iván! Ayuda a la gente, la chula me llama. Como no la suede, todo se aliviana. Tener piel de arriba nunca le ha apoyado. A veces aprieta, pero le he enseñado. Respeta siempre, hay que estar bien con la gente. Las broncas son malas, más pa' que las debe. Tu carácter frío y tempera me suerte. Si la haces de vivo, no creo que la cuente.